Muy buenas, estamos aquí en Nivel 100 y nos hemos descargado el Castlevania Harmony of Despair Que como curiosidad, HD, sutil truco para decir que es un Castlevania en alta definición Pero vamos a lo que importa, es una materia por ahí que está distribuido por Koji Garashi, maestro de los Metroidvania Que empezó a partir del Symphony of the Night, porque vamos a esperar un buen título Pues ya, vamos, por ejemplo, llegamos a Soma Cruz de Rob Zorro, o sea, a Alucard de Symphony of the Night y Shanoa de Ordenes de Ecclesia Vamos, es la primera vez que jugamos el título, os lo aseguramos Así que, vamos a jugar, tenemos el segundo mando conectado Aquí lo tenemos, uno, dos, se está conectando, ya está Pues el botón Start Ahora, vamos a ver el multijugador ¿Por qué es lo importante de este juego? Poder jugarlo con un amigo que tengas en casa Así que, venga, vas allá ¿Qué? ¿Qué? Cuenta, acá está el mando ¿Qué? Debo estar conectada a Xbox Live Para seleccionar este modo ¡Vamos, no me jodas! ¿En qué cabeza cabe esto? A ver, es un juego enfocado al multijugador ¿Por qué tenemos que pagar el gold? ¿Por qué no se están conectados? Tenemos aquí un segundo mando conectado ¿Y no nos permite jugar el multijugador local? A ver, a ver, a ver, eso se me ha pasado A ver, queremos un juego si se puede jugar el local No todo el mundo tiene que pagar el gold A ver, la gente tiene familia en casa Amigos que vienen a jugar ¿Por qué vamos a estar en esta reza de la habitación? Al lado del router Pagando el gold No estamos entiendo Pero bueno, probamos el malo jugador Porque... En fin, empezamos con Soma Cruz Bla, bla, bla Comienza la partida Un, 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 un... Chalalala Chachalalala Oh, un metro de Irlandia que me haría demanda Bien Y aquí está Aquí estoy ¿Qué conmigo es esto? Eh, no me jodas Esto es alta definición A ver No me jodas Están realizando el mismo sprite del Dawn of Sorrows Esto no... ¿Qué coño es esto? Personajes No tengo nada de cuenta de esto Es decir Están realizando los puntos gráficos A ver La música mola Escuchad Y sí Soy un paquete de cuándor No me he matado a Drácula En el order of Eclesia Eh, pero ahí se han gastado unos Sorrows Vamos, algo El juego no está mal Lo que pasa es que ¡Anda! Ahora sí A ver si es algo Que he matado rápidamente Es que el mapa es demasiado grande Y bueno Es por ahí que hay Que es vital tener las dos Por ejemplo Creo que Creo que no voy a poder alcanzar nunca Este cofre de ley Ni usando la balanza El control no es malo Es Metroitonia Ya sabemos Es función de Metroitonia Y con Castlevania Y bueno Se conoce el objeto Voy a intentar equiparme ¿Qué? No es la función de No es la función de equiparse cosas No me jodan No puedo cambiarme de cosas ¿Hasta aquí? Ayuda Encima de juego Sigue corriendo Me parece Como se juega La verdad Grimorio Lo que salta Cofres Forma esquelética Cofres Mmm El modo que parecía Tener si a los objetos Cofres que hablan tus aliados No me jodas Forma esquelética Personalización Me tira No me tira No me tira No me tira Magnés pero es que si la cosa se pixela mucho es decir tampoco es que se importe que se pixele mucho pero bueno no son bastante más fuertes de lo normal quizás esto haya pensado para oh si para tratarte junto a tus amigos quizás quizás las has visto en el live y que no van a gritar pero bueno pero eso no está mal supongo que el jugador mejorará mucho pero bueno la puerta cerrada me tengo que ir hasta dios mal que me espera si lo se gracias por el intento de conservación hermano pero no me parece me estás llorando verdad si me estás llorando ¿por qué no podemos Microsoft has hecho a mi hermano llorar y es porque no es porque no podamos pagar el gol es que no queremos ¿por qué vas a pagar el gol a Microsoft si sabes asumir a los de Konami? no sé si me lo han pensado así ¿qué masa? ¿qué masa? yo soy estrategia de negocio así que bueno no vamos a hacer mucho más ya llevamos más de 5 minutos y 5 minutos y ya empieza a desalcanzarme el juego no es un mal juego si tienes amigos a ver no sé supongo que si tienes es alguien al otro lado es que acirrándose de panchitos seguro que puede ser divertido seguro no sé no sé también sería mola me encontró no es del todo malo y entratiene lo suyo pero bueno ¿qué coño es eso de que no hayamos de jugador local? en fin hasta otra chicos nos vemos chau chau chau